Filipe, abre el campo sobre la banda Diego Costa, falla el pase y lo recupera el rival Escoimas que comen, que pase entre líneas de Cristiano Impacta en el contrario Tendremos saque de esquina El balón ha salido rechazado de uno de los defensores Y se ha perdido por... Dispara y... Gol, 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 gol Mira cómo enloquece el público, es un señor gol Este tanto inaugura el marcador, recuerden 1-0 Sarabia Balón para Filipe Luis Busca un compañero en la banda Sarabia Cazorla Está merodeando el área rival en busca de hueco Diego Costa Vamos, 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 que hoy tiene el empate Acababan de ponerse por delante y han encajado un gol acto seguido Qué falta de concentración El entrenador tiene que estar, que echa humo Ha estado muy hábil para batir al portero Mantuvo la sangre fría, esperó el último segundo y en vez de meter un zambombazo la colocó Un golito para cada equipo, 1-1 en el luminoso Cristiano con el cuero De Paul El histórico lo controla Cristiano Eso iba dentro González y ha logrado sacarlo en el último suspiro Diego Costa Soberbia al cruce Le ha concedido espacio Coge el balón, suelto El equipo visitan El asistente levanta la bandera como si no hubiera un mañana Pero el linier está bien colocado y cazó al jugador Si no hubiera hecho también su trabajo, hubieran tenido una gran oportunidad Pues si Antonio lo dice, palabra de Ruiz Tagliafico El balón cambia de dueño El árbitro tiene que parar el juego tras esa falta Pelota para Santi Cazarla Salabia Filipe Sergio Ramos con la pelota Cazarla Podría haber una buena ocasión Y pierde la posesión Uy, balón que queda suelta Salabia Menuda autopista en esa banda Agua La pelota se va Pelota para Santi Cazarla Pelota para Santi Cazarla Sarabia Puede aprovechar el espacio Gritman Una entrada fantástica que termina en córner Allá va la pelota buscando Alguien que da remate Sergio Ramos con la pelota Antón Gritman Golpea De Paul Falta clara y tiro libre que se ejecuta cuando el árbitro lo descrete De Paul Cristiano con el cuero Nadie le cierra esa banda Tremendo No acerté la pelota Se va afuera Sarabia Que mal pase dio Gómez No ha conseguido controlar el esférico Asensio Pelota para Santi Cazarla Cristiano Ronaldo El bicho Jesús Navas Con el balón Y ahora Sergio Ramos Felipe Parece que el equipo visitante Se prepara para dejar al contrario Un fuera de juego Pero es muy peligroso adelantar la defensa Manolo Un fallo de concentración O un error arbitral Puede dar al traste con esa estrategia puede marcar Dispara Y Gol, 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 gol ha dado un paso al frente a liderar a su equipo hacia la victoria ¡Ay, gol, gol, gol de Diego Costa! Es su especialidad, Manolo, marcar goles Ya acabamos de ver que lo hacen muy bien Taglia Ciclo De Paul Cristiano Ronaldo el bicho Se hace con el balón en el área Y atención la tiene para marcar Chute ¡Ay! ¡Rebota en el travesaño! Pelota para Santi Cazorla Parecía falta, pero deja seguir el juego ¡Sí que lo parecía! Balón para Felipe Luis Asensio Cazorla Esperan con paciencia que se produzca un fallo defensivo ¿Cómo controlan el balón? La mejor manera teniendo el cuero Cazorla puede marcar Increíble el portero ha salido y le ha quitado el balón con los pies Hay que tener mucha seguridad para atreverse a hacer algo así Asensio Posesión para Griezmann ¿Cuánto prolonga el árbitro? El descuento será de 3 minutos No sé qué te parece hermano, como siempre te estás quejando Gracias Antonio, no sé qué bien buscó el hueco ¡Gol, gol, 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 gol! Bueno, bueno, llegan y le sale el santo ¡Qué forma de debutar! Al delantero solo le ha faltado darle gratis al portero ¡Vaya error del guardameta! Seguro que este ha sido uno de los goles más fáciles de su carrera Se renueva el juego con 3-1 en el marcador El árbitro señala el final de la primera parte con un 3-1 claro ¿Cómo ha estado el hombre que estrenaba camiseta González? Ha marcado y su equipo va ganando y la segunda mitad se presenta con buena cara Así que imagino que estará más que satisfecho Tras el descanso reglamentario el balón vuelve a rodar ¡Tiene Ramos el cuero! ¡Filipe! ¡Sarabia! Pelota para Santi Cazorla No me extraña que la grada se queje Y hace rato que no la huelen Como último defensa sintiéndolo mucho ¡Tienes que irte a la ducha! Entiendes que haya cortado el juego Pero vamos a comprobar ahora si al final No habrá sido peor el remedio que la enfermedad Hombre, al árbitro no le ha temblado la mano La va a tirar de esta, ¿no? Ahí me atrevería ¡Tienes que irte a la ducha! ¡Hasta yo! ¡Griman! Hoy están bordando los pases Envía perfectamente el balón a su compañero Sube por la banda y busca el pase Mueve el balón por las proximidades del área ¡Anton Griezmann! Balón al lateral del campo Va con todo y se hace con el esferio en el costado ¡Ascencio! ¡Filipe Luis! ¡Griman! ¡Intercepta el pase! ¡Se mete, se mete, se mete! ¡Posesión para Griezmann! ¡A ver ese balón a la espalda en la zaga! ¡Gran Pachuta ahí! ¡Y la para! ¡Sorprendente! Quizá todavía haya una pequeña esperanza ¡Sale la pelota! ¡Saque de esquina! ¡Vaya Healy Corner! ¡Tiene apoyo! ¡Diego Costa! ¡Gol, gol, 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 gol! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.